El deslizamiento de grandes rocas Hay un gran accidente, un deslizamiento de una roca que ha sido desgraciadamente perdida dos vidas humanas y también ha habido heridos, ha sido trasladado a Lima y eso esperamos que el gobierno pues de una vez por todas se anima a declarar en emergencia nuestro sitio San Mateo, acabamos de también recibir otra noticia no muy grata, que también un deslizamiento de la carretera central por varios metros se ha deslizado y eso va a permitir que no va a haber pase por muchas horas acá en la carretera central. Se está confirmando que ya se ha registrado otro deslizamiento de la zona y no va a haber pase. Así es, definitivamente estamos ahorita yendo a verificar para poder informar.